Los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta El Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. Día 27 de octubre. Hoy reseñamos la vida de Beata María de la Encarnación Rosal. María nació en Quetzaltenango, Guatemala, el 26 de octubre del año 1820, en un hogar cristiano. Creció en un ambiente de fe. Fue bautizada por sus padres como María Vicenta Rosal Vázquez, La Iglesia de la Encarnación Religiosa cambió su nombre por el de María Encarnación Rosal del Corazón de Jesús. A los 15 años, ingresó en el Beaterio de Belén, en la ciudad de Guatemala, institución que estaba bajo la jurisdicción de los padres betlemitas, fundado por San Pedro de Betancur. El 16 de julio, recibe el hábito de mano de el último padre betlemitas, Fray José de San Martín, y tomó el nombre de María Encarnación del Sagrado Corazón. Logra conservar el carisma del fundador Beato Pedro de Betancur. A la luz de la encarnación de la natividad y de la muerte del Redentor, la congregación vive el espíritu de reparación de los dolores del Sagrado Corazón de Jesús. Dedica el 25 de cada mes a la adoración reparadora. El ansia por la gloria de Dios y la salvación de los hombres la lleva a servir con solicitud al hermano necesitado y a dar impulso a la educación de la niñez y de la juventud en los colegios, escuelas y hogares para niñas pobres, como también a dedicarse a otras obras de promoción y asistencia social. En el año 1855, la reformadora de la obra, Betlemita, inició formalmente su trabajo religioso por la comunidad, fundando en Quetzaltenango dos colegios, pero su obra fue interrumpida al iniciarse la persecución del gobernante Justo Rufino Barrios, que gobernó de 1873 a 1885, quien expulsó del país a varias órdenes religiosas. Con el fin de continuar su labor evangelizadora, la reformadora de la orden, Betlemita, llegó a Costa Rica en 1877. Ahí fundó el primer colegio para mujeres en Cártago, a 23 kilómetros de esta capital, donde se asienta la Basílica de la Reina de Los Ángeles, patrona de Costa Rica. En 1886, la Madre Encarnación fundó un orfelinato asilo en San José. Sin embargo, nuevamente debió abandonar el país en 1884, cuando otro gobierno asumió el poder, expulsó a las órdenes religiosas e impuso la educación laicista. La Madre Encarnación funda casas también en Colombia y Ecuador y sufre el destierro que le imponen las autoridades guatemaltecas. Luego de abandonar Costa Rica, se instaló en Colombia y en la ciudad Pasto, fundó otro hogar para niñas pobres y desamparadas. La religiosa es considerada como una de las impulsadoras de la formación integral de la mujer en el continente latinoamericano. La infatigable peregrina estableció posteriormente la orden betlemita en Ecuador, en Tulcán y Otavalo. La Madre María Encarnación falleció el 24 de agosto del año 1886 tras caerse del caballo que la transportaba de Tulcán al santuario de las Lajas en Otavalo. Su cuerpo fue trasladado a Pasto, donde se conserva incorrupto, luego de 110 años. Su instituto trabaja actualmente en 13 países. La causa de la beatificación fue introducida el 23 de abril de 1976. El decreto de aprobación del milagro fue firmado por el Papa Juan Pablo II el 17 de diciembre de 1996. Fue beatificada el 4 de mayo de 1997 en el Vaticano. Su fiesta se celebra el 27 de octubre. Hoy reseñamos otros santos y son San Bartolomé de Breganita, Santa Cristeta de Talavera, San Funencio de Etiopía, San Trácea de Esmirna, San Vicente de Talavera y San Guadioso de Nápoles. Señor, te pedimos por intercesión de la Beata María de la Encarnación Rosal que podamos superar todas dificultades que nos impida vivir nuestra fe y siempre mantenernos fieles a los que tú nos pides por medio de tu palabra. Amén.